También está el alcalde Alejandro Guala, está aquí presente en esta mediación. Vamos a ver qué puede pasar en estos momentos. Señor alcalde, ¿quién está acá? Puede llamarlo, por favor. Oiga, señor alcalde. Señor, llame un segundo. Yo recién, un miembro de justicia, una niña que la tiraron lejos. La tiraron lejos, súper fuerte. El alcalde está junto al equipo de carabineros en estos momentos. Oiga, no le echen nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y todavía le tienen ahí del carro. Tienen que llevarla al hospital a verla, tienen que llevarla así o así. Las personas señalan que hay una persona herida en estos momentos. El alcalde, Alejandro Guala, junto a carabineros. Cuidado, que te doy una expresión. Yo le pregunto a un buen becora. ¿Vos ponen de firma y dónde vay? ¿Dónde vay? Ponen de firma y dónde vay. A ver, ¿qué hay detenido? Tenemos que ir a la comisaría, güey, a ver, ¿qué pasa con esa? El alcalde, tienen a una juventud que la tiraron de espalda. El alcalde no había dicho nada, estaba al escondido. La cabeza contra la solera puede tener un tex cerrado. Sí, yo la agarraron entre dos, güey, a ver, ¿qué pasa con esa? No permitieron que la revise una persona que andaba del área de la salud. Señora, ¿nos puede decir un poco? Oye, ¿te acordás de tu abuelita? Una situación bastante compleja que se está viviendo. En estos momentos está el alcalde, Alejandro Guala, el querabinero. ¿A qué le gusta la ley? 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 Por favor, miren, escúchense, yo voy a ver a la niña. Por favor, la gente está tranquila acá. Está tranquila, por favor. Vamos a tratar de... Pero, miento, por favor, espérame. Una situación bastante compleja. Hay una menor que está herida. ¡Oiga, oiga! La menor que está herida. ¿Qué le está? 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 Las manos revisando la ley, están las dos. Sí, señor alcalde, por favor. Pero quiere... No, no, no. Esto le está diciendo, señor alcalde. Escúcheme. 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 Escúcheme, por favor. ¿Qué le está? Por favor, chiquillo, si lo estás hablando, por favor. Escúcheme. Un poquito más de respeto. Escúcheme. Señor alcalde. Escúcheme, miren. Escúcheme, miren. por favor usted no sé si está a cargo de esto viene alguien a conversar conmigo yo saco mi dispositivo de aquí yo lo saco inmediato dejen de tirar bombas a la camionina dejen de mojar a la gente la gente lo único que quiere hacer es manifestarse tranquilamente por favor tranquilo no nos hagan enfrentarnos de nuevo como en 2012 por favor yo saco mi vehículo yo no me voy a mover de acá estimado con todo el respeto por favor por favor de la vuelta no lo hago pero usted es igual alcalde que es lo que sucedió en este minuto en la plaza de armas yo le pido la disculpa a los coyequinos estaba en actividad en Balmacea por eso vengo llegando recién que la salga en mi casa no, que está en los derechos humanos acá y no nos informaron no, no nos informaron como estaba por favor escúcheme no, si está derecho humano adentro si, pero no nos dijeron si estaba bien o no espéreme si yo la chica está consciente por tanto esperen porque ellos la van a llevar no se dan cuenta que espabilen cállate vos tranquilo oye la chica está consciente y ellos la van a llevar a un lugar para que sea atendida se encuentra en estado estable si, si está consciente alcalde algunas declaraciones sobre esta situación que mira todos los cuneros ahí haciendo campañas para los huevos ahí cual es la situación alcalde cuéntenos cual es la situación aquí en la plaza que ha dicho carabinero yo acabo de llegar le he pedido que por favor retienen fuerzas especiales retienen al guanaco porque la gente lo único que quiere hacer es manifestarse en forma tranquila y terminar con este sistema de miércales que nos tiene a todos agobiados nos meten las manos en las cuentas de la luz nos meten las manos en los medidores nuevos no nos arreglan el problema de la contaminación escucha un caí quintero sigue la gente contaminándose santiago le siguen en el metro de eso eso es terrorismo eso es terrorismo no lo que está pasando acá aquí la gente que está manifestando se lo hace porque ya está aburrida está aburrida de que muchos de nosotros hoy día como actor político también me hago cargo de no cambiar este sistema que ya nos tiene esclavizados alcalde asegura que no van a haber bombas lacrimógenas espero yo estoy ahora a conversaciones con carabineros para que terminen la bomba lacrimógena así que por favor no queremos dictadura alcalde en eso estoy en eso estoy haciendo publicidad en este momento tenemos una compleja situación pero en el tal de Alejandro Juana vamos a trasladarnos hay un descontento total en estos momentos le solicitó que se marchen parte de los equipos de fuerzas especiales acá en la plaza de armas según lo que señaló el alcalde Alejandro Guala hay una menor que está lesionada vamos a ver qué situación está ocurriendo aquí la ley con los disturbios generados que vengan los derechos humanos son los únicos autorizados a realizarme los detenidos mire señor alcalde le doy todas las facilidades vamos por eso le digo allá le llamo señor alcalde todo el paciente corresponde hospital constancia de lesiones primera comisaría señor alcalde acompáñenlo acompáñenlo la gente está inquieta porque quiere saber el estado de salud que vengan los derechos humanos ahí está la señora que venga para que le diga a usted perdón usted está sin identificación se puede identificar por favor para la ciudadanía sargento primero John Garrido Navarrete y fuerzas especiales muchas gracias sargento primero John Garrido Navarrete muchas gracias ¿de qué unidad? fuerzas especiales ¿de qué unidad? fuerzas especiales le estoy diciendo que ayer fuerzas especiales tiene médico pero mire entiéndeme ahí están las salvadoras de servicio humano para que le digan por favor que la revisaron la voy a ir al hospital y ese es el procedimiento a seguir por eso le estoy diciendo solo su único autorizado para subirse al carro policial de acuerdo a la ley ¿me entiende? entonces le estoy dando las facilidades se las vi subieron me retiré al hospital porque tengo que llevarlas por favor ¿le puedo decir otra cosa señor alcalde? no se retrase ¿dónde está ese humano? llévenme al hospital señor alcalde ¿le puedo decir otra cosa porque tengo que llevarme al hospital? por favor vayan al hospital al hospital que no retrase más porque vayan ya vayan al hospital Barroso Barroso Plaza ¿quién? ya viene mi correo por favor suban suban estamos en la plaza de Armas de Coyaico gracias subete en el auto subete en la ciudad y el personal de la municipal de la niña al hospital con el alcalde piden conocer el estado ¿cita de los derechos humanos? venga por favor venga ¿dónde está la cita que viola para que le diga al señor alcalde por favor para que quede tranquilo el señor alcalde quede tranquilo lo que necesita saber por favor